Hola, hola. ¿Cómo estamos? Voy a decirles que ahorita vamos acá. Ahí sí me tiembla la voz y me disculpa. Ya me estaba cortando el tío Chapa, que se reía. Le vi una cosa que entraba en la voz. Pues a Célia llevamos hacia... Cauta. Cauta. Ahí está a los abuelitos. Ya ustedes ya lo conocen, ya desde hace tiempo que venimos acá. El día de ahora, pues, y regresamos, ¿verdad? Pues, es el abuelito Tomás. El lugar se llama Cauta. Está la casa de mirada. Ya recorrimos... Bueno, de la carretera hasta acá donde vamos, que está por... Cauta. Casi tres kilómetros. Todavía no vamos ni a la mitad del camino. Pero... Y bajo, lo que está donde fue... Me encontré acá allí. Y también, se lo conocía. Porque también, aquí va un amigo con nosotros allí. Se lo conocía allí porque... Es bastante suave aquí. Sí. ¿Cómo no te lo conocí? ¿Cómo me te da la ayuda que envió la vida a Lucía? ¿Cómo me ayudó? Sí. Para los que... Es como la vida... La boca que nos tocó, que nos tocó, que nos tocó... Para mí, a la boca, vamos a comenzar a comer a caminar. Sí. Sí. Está... Hay unos 20 kilómetros, quizás. Sí, está bastante... Sí, está bastante... Excelente. by- por nosotros bajó donde ustedes llaman... medía venvencia, nosotros les jodamos... con tu palma. Nos vamos... ¿Vamos a asomilar allí além el que no quiere respondido? Bien. Ya sea. Porque miren, como pueden ver, no se ve ni de una casa, es solo. Si es solo. Si es bastante solo. Se ve como que, bueno, que hasta el polvo. Que tienen los árboles así bien, no sé. Vienen al desierto. Ajá, como que si fuéramos entrando al desierto. Nunca he ido, pero sí me lo imagino. Es que miren polvo. Sí. Polvo, senta polvo. Decirles que ahorita nosotros, cuando yo no me maquillo, porque... Como cuando salgo a la calle, ahí me maquillo yo. Allí me termino de echar polvo. Sí, porque... No, hombre, cuando uno llega a la casa, llega con el pelo áspero, áspero de polvo. Cuando se baña uno. Un guerrero que le sale el polvo. Pero cuando es invierno, no queremos luz. Ay, sí. Cuando es verano, no queremos polvo, entonces, ¿qué queremos? Es que veo que a San Pedro pusieron una regadera en el verano que riega ocho días. Es que nos levanta mucho el polvo, ¿no? Es que nos levanta mucho el polvo, ¿no? Sí. Bueno, el barcal es algo de eso. No... No... No, este... No damos... Al venir solo nosotros, no damos exactamente dónde es que vive allí, donde más. es el otro. Unos barros donde me dientes. Unos barros donde me dientes. Unos barros donde me dientes. Y aquí los barros. Ah, no, no, no. Ah, no, no... No se viene... No se viene... No se va. Ya lleva la persona porque nos va haciendo compañía. que él sí conoce a donde viven los demás. Él es el esposo de una nieta de él. Por eso él conoce y tenemos contacto con ellos. Porque uno solo aquí, creo que está un poco de gemoso. No conoce ni lo conoce. La poesía, la poesía, la poesía, que no nos conocen. Y acuérdese que cuando llega a una persona desconocida, va a estar... Genera desconocida. Sí, estaba. Más que aquí solo son montañas, montañas, montañas. Yo lo sé, me pregunto por qué la gente busca tan lejos. Saber. Porque mira abriendo tanto equipo. Saber. ¿Sabes para qué está bonito aquí? Para hacer... Alguien con dinero puede hacer un lugar turístico porque a la gente le gusta también esas calles para llegar al turismo. Sí, sí, lo entiendo. Sí, sí, lo entiendo. ¿Está bonito? Por lo menos una buena pesquilla. Sí. Sí. Es como la gente cuando viene a vacacionar quiere estar en un lugar que sea más natural. Saber. Porque imagínense, viene a desestresarse y vaya a un lugar donde haya... Sí, ¿no? Ajá. Buya que es de carro, que no hay de cosas así. Y ya viniendo a un lugar así como este, no se escucha ningún ruido de camiones, sino que solo... Mauricio, ¿cuánto tiempo lleva de grabar? Sí. Casi ocho. A los ocho minutos en la moto, pero no lo vamos desde que entramos. No. Encontramos la primera casa. Pues sí, ¿qué le iba a decir? Ah, venir a un lugar donde solo se escucha este... el viento, los pajaritos... y al fin me... chulado. Porque si vengo a la ciudad y vengo a dar un lugar a escuchar los mismos, no me vale estrés. No. No. No se va a decir. 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 En cambio, hay un lugar donde no haya ruido, a respirar aire puro. Y esos llamados tres, porque... la mente se despen. Es una venga llra venga. Sí. Vamos a comprar uno. Bueno ce el sopra. Rico, rico. Así que miren que hasta donde venimos a encontrar ya casas, bastante retiradas. Está bien lejos. Lo bueno es que esta calle no está tan mala. No. Está bien bonita. Lo único es que así rebota, rebota y rebota y rebota. La voz de salón es como que cantaba un vibrador en la garganta. Por ahora reía tío Chamba que el día hicimos un video. Saluditos a todas esas personas hermosas, bellas que nos acompañan. Que le gusta este video. Que le gusta cuando nosotros salimos así, le grabamos el camino. Gracias, la verdad, gracias por dejar su comentario también. Tanto bueno como malo, pero gracias por vernos siempre, verdad. Y pues decirles que Dios me bendiga. Y en sus trabajos. Y en sus trabajos. Éxitos. Éxitos allí. Pues esperando que se encuentren bien allí al lado de su familia. Cada uno de ustedes de verdad que nos miren y que nos escuchen. Saluditos para todos. Y se les quieren muchísimo. Así que ya casi vamos a ir llegando. Y vamos a ir despidiendo ya este video. ¿Estás viendo? No. Está bien. Papá. Papá, nos vamos a seguir platicando aquí. Me dijeron que no lo despida producción. Me dijo que no. ¿Ah? Te va a memorizar. Está bien seguido. Hasta donde nos alcanza el tiempo que tiene aquí este espacio todavía el teléfono. Vamos a terminar. Yo creo que llegamos en ese tiempo. Eh, mira. ¿Quién es? Es la máquina. Es la máquina. Es la máquina, pero esas no las alamboyas ni el tractor. Eso iba bien. Yo había visto el tractor, no la máquina. Así, bien bonito. Con los bueyes cuesta más, siento yo. No. Porque uno jala para un lado y otro para otro. Y pues, aquí camina. Sí, siento yo, ¿no? Sí. Bueno, este que es un tío químico. Sí. Es el que va a dar allá donde vive... Don Catalina. ¿Pero? ¿San Antonio? Sí, San Antonio. El Chambuco. Tal vez. Sí. Sí. Ya casi, ya casi. Sí, acá. Sí, acá. Sí. Sí. Y se siente bien rico. A pesar de que está el sur bien fuerte. pero se siente una frescura tan rica lo que pasa es que por ejemplo aquí hay peña quizás por eso guardas frescura y también que mire cuantos árboles hay todavía hay árboles que no han botado las hojas hay sombra pero ya en el 3 de un mes están pelones puro gallo mungarero pelones haría falta bastante mientras ustedes disfruten de ese hermoso paisaje así que se les va mostrando está bastante lejos y este es que no hay agua mungabal desde el octavo no miren lo que viene atrás es muy grande bien bonito se ve chistoso bien gracioso porque la llanta de adelante bien picada y la de atrás bien grande y la de atrás y la de atrás y agua llevan esos esas tantas grandes no llevan aire en el que agua va a creer así me dieron a mí no sé si me vendieron a madre y yo no lo vi yo creo que sí bueno yo no creo mucho muy interesante bien pero bien y no bien Sienta que ya vamos a ayudarte y que falta un montón de agadita. Sí. Me dio. Se aportó en el coño. En serio. Me lo he hecho. Si me hemos llegado, me ha pasado a ti. Verdad que no. Entonces, sí. De aquí era lo que andaban este. En el día está acendida, ¿no? Uh-huh. Sí. 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 ¡Hey! 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 Ah, el que andaba allá. Sí. ¿De verdad? A lejos de donde iban. ¿A qué va para ir? Desde aquí iban. Habían ido a la iglesia de las personas. A la iglesia de Cuilapa. Los de nosotros vivimos. Miren qué bonitos están. Ya nos vamos acercando más, ¿verdad? Cada vez que avanzamos más, vamos más cerca, más cerca. A ver por qué, ¿verdad? Vamos caminando. Pero casi no traje... Bueno, casi no sé de qué traje la gente. ¿Así se dice? Traje. No. Un poco. No es cuando hay naves. Ya está ahí. Un río. No, un río es. Un quebrado. Un quebrado. Un quebrado. Pero cuando es invierno, sí hay río. ¡Esto es mal grande! Un río, un río. Un río. Un río. Un río de mala maniobra. Acá entras a su.... Ah, sí. Capaz que abriendo el teléfono Me va con librar Me vengo donde le tiembla la voz aburrida ¿Lo vemos? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Un chichillo ahí ¿Eh? Una chichillo ahí ¿Lo ves? ¿Lo ves? Nos quedan este raro los ojos de polvo Sí Los miales como a la mía me caen Y grueso lo siento ya Pero miren que van cerca y van cerca Bueno digo yo no lo sé ¿Iba? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Wow Centro escolar Centro escolar ¿Cuál es la vía de la marquilla para acá? La marquilla. ¿Y aquí para dónde? Aquí es donde me dijo aquel que había una para acá y una aquí. ¿Y esa otra para dónde irá? ¿En serio? ¿Pero por dónde? Imagínate que irá a salir. Al para allá. No sé. Saler. Volviendo a ir por allá. Cuatro. Nuevo. Nuevo. La marquilla. Ojalá. Esto era ¿Como era el malo de los otros? Yo solo era el malo de los otros Ahorita llegamos En serio Ahorita le voy a dar un beso Ahorita le voy a dar un beso Bueno decirle que ya estamos aquí Miren Que contenta porque ahí llegamos Así que vamos a hacer una pausa